Hola, buenos días, aunque sea un poquito tarde, voy a compartirles la programación de las clases por televisión Aprende en Casa de la semana del 11 al 15 de mayo Aquí tenemos lo de preescolar, que inició desde las 7 de la mañana Tenemos lo de primero y segundo de primaria También está lo de tercero y cuarto, quinto y sexto Tenemos también primero de secundaria, segundo de secundaria y tercero de secundaria Esa es la programación y lo del bachillerato, que es por las tardes Recomendándoles que se puede ver por Ingenio TV 14.2 de TV abierta, 135 de megacable, 164 de total play 306 de dish, 131 hasta el 260 de sky y 480 de easy Les voy a mostrar también en donde pueden descargar los horarios Para que posteriormente ustedes puedan revisarlo Y les voy a mostrar los enlaces Este es el enlace de Aprende en Casa Y aquí nosotros podemos ir descargando cada uno de las programaciones En la descripción del video les dejaré los enlaces Para que puedan revisarlo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!